Antonio de Viveros Villanueva, me encuentro en la nave donde realizamos el proceso de selección de nuestros injertos de BID. Y aprovechando la tranquilidad del parón del mediodía, quiero daros cuatro claves para que sepáis qué distingue a un injerto de calidad. Primero, fundamental, sistema radicular, vigoroso y bien distribuido. Segundo, estacas de BID americana homogéneas y bien agostadas. Podéis comprobar su flexibilidad. En nuestro caso, no consideramos que lo más importante sea su grosor, sino que ese sistema radicular y este tercer factor clave, que es la soldadura, la unión entre vinífera y estaca de BID, sea lo más perfecta posible. Y cuarto, que el brote de la vinífera sea lo suficientemente vigoroso. A partir de aquí, cortamos la planta en paquetes de 25, la parafinamos y cortamos las raíces para facilitar su implantación en los viñedos definitivos mediante un sistema de plantación mecánica. Gracias.